Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día jueves 6 de enero de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotiza 36.440 puntos, mantiene un alza importante el índice, no obstante lo cual cayó fuerte entre martes y miércoles con soportes en 36.250 y 36.095 puntos. Alanza en 36.515, 36.720 y los máximos históricos que alcanzó dos oportunidades formando el techo en 36.955 puntos. El quiebre de esta línea de tendencia fue determinante en la caída del índice, que presentan indicadores apuntando a la baja, pero revirtiendo parcialmente tal situación en estas primeras horas del jueves, por lo que el quiebre de la tendencia de 1.515 puntos podría cambiar ligeramente el sesgo bajista actual del índice. En cuanto al estado de Alhambul, 500 cayó fuerte y cotiza a 4.694 puntos, una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de cuatro horas con soportes en 4.675, zona de mínimos del día hasta el momento, y 4.650 puntos. Alanza, 4.706, 4.724 y los máximos del día 16 de diciembre, 4.755 puntos. Los indicadores con señales bajistas parecen también anticipar una caída adicional del índice en las próximas horas. Finalmente, el DASDAX 100 cotiza a 15.725 puntos y una tendencia bajista. El gráfico de cuatro horas con soportes en 15.630, 15.555 y 15.505 puntos, los mínimos del día 20 de diciembre. Alza, 15.830, 15.910 y 15.985 puntos, pero con una sobreventa muy marcada en el gráfico mencionado, 25% de demanda, momento que pierda velocidad. Todo este conjunto puede estar anticipando una ligera recuperación del índice que tiene una de las tres, la tendencia bajista más marcada de todas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.